Nuestras Riquezas Nuestras Riquezas Es una programación dirigida a la agricultura, ganadería y pesca y todo lo relacionado al tema Soy seguidora de todas aquellas asociaciones, empresas públicas y privadas que siempre están aportando el desarrollo del agro en nuestro país Hoy tenemos una programación muy interesante así que le invitamos para que usted nos acompañe En el recorrido del programa hablaremos sobre Quito como primer festival de emprendimientos esmeraldeños Quito va a ser sede de este emprendimiento También Turismo de Cuenca se reactiva Queremos agradecer a la Cámara de Turismo de la provincia de la SOA y un grupo de periodistas para conocer parte de las muchas maravillas que tiene Cuenca y que por lo tanto pues les espera a todo el país y también a extranjeros En playas se ven afectadas las áreas de pesca por la basura Y también hablaremos sobre productos de café Minerva que se exhibirán en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos Miren como el nombre de nuestro país queda en alto obviamente por la excelente presencia de productos de calidad En México ya en el tema internacional México Secretaría de Agricultura implementa nuevos programas Y en El Salvador el ministro Enrique Parada inaugura la Feria Ganadera Señora de Santa Ana ¿Qué más tenemos en lo internacional? Revisando vamos a tener a Bolivia que se aprobaron allí planes de negocios de los rubros de fibra de camélidos Y en Brasil, en Brasil el mapa incautó el Ministerio de Agricultura incautó aceite de oliva fraudulento Fraudulento Así que eso entre otros temas también vamos a tener al ingeniero Luis López coordinador técnico y de proyectos productivos FENAPROLE cómo está este tema de la leche en la Asamblea Nacional qué pasó, se dio paso o no y también tendremos al licenciado Cristian Benítez de la Secretaría de Cultura del Pueblo Montuvio del Ecuador porque se va a llevar allí un festival maravilloso así que aquí iniciamos con el programa Nuestras Riquezas y queremos también saludar a nuestros auspiciantes estamos con AgriPAC 50 años sembrando confianza AgriPAC siempre con el acompañamiento y el asesoramiento a nuestros agricultores también queremos saludar a APSA está preocupada porque todas aquellas acciones de la agricultura tengan esa armonía con el medio ambiente y ese respeto a la tierra, a la Pachamama saludamos también y agradecemos a la Asociación de Ganaderos del Litoral y Calápagos que está ya preparando desde ahora la Feria de Durán allí será la Feria Ganadera más visitada, más exitosa del país en la Feria de Durán ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues bueno, queremos agradecer también a Sandra Mercado terapeuta naturista que continuamente utiliza todos los productos de la naturaleza para la salud humana gracias también a la Asociación Holstein que prepara ya su feria para la siguiente dentro de dos semanas estaremos con la Feria Holstein desde la Capital de la República hacemos una pausa y estaremos ya de regreso con nuestro primer invitado en nuestras riquezas ya volvemos Inicio de Espacio Publicitario Realiza las compras desde casa ingresando a comprasonline.agripac.com.es Si no eres usuario regístrate y busca el producto que deseas adquirir selecciónalo y agrégalo al carrito de compras luego realiza el checkout y agrega tu dirección el método de envío indica si es pago con tarjeta de crédito a rédito y por último confirma tu pedido recuerda que nuestros envíos son gratuitos y nuestras entregas son totalmente seguras en Agripac es fácil comprar el cuidado del planeta es un compromiso de todos si realizamos acciones diarias podemos aportar a la conservación de la tierra APSA te recuerda aplicar el triple lavado a todos los envases de agroquímicos una vez terminado el producto llene de agua hasta un cuarto de la capacidad de envase cierra lo bien y agite durante 30 segundos luego vierte el contenido en la bomba de fumigación o equipo pulverizador repite esta acción tres veces y luego perfore el envase para evitar su reutilización APSA tiene un programa de recolección de envases que garantiza el buen manejo de desechos todos queremos una tierra fértil y productiva apliquemos buenas prácticas agrícolas APSA Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal La Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos te invita a visitar su almacén agropecuario Multimarcas con una línea completa de productos veterinarios de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional con asesoría especializada accesorios ecuestres hípica, polo, vaquería productos de emprendedores consultorio veterinario y mucho más grandes descuentos crédito directo todo lo que usted busca en un solo almacén Ciudadela Lafae manzana treinta y ocho solar nueve atención de lunes a viernes de ocho a diecisiete horas almacén agropecuario Multimarcas de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos te esperamos Sandra Mercado terapeuta con más de veinticinco años de experiencia especializada en biomagnetismo con su equipo de trabajo atiende en su consultorio médico masajes biomagnetismo reflexología esencia floral desintoxicación iónica examen de resonancia magnética quantum baño de vapor cronometría aromaterapia desestrésate desintoxícate y llénate de energía síguela en sus redes sociales en Instagram arroba Sandra Mercado Z Facebook consultorio médico Sandra Mercado fin de espacio publicitario bien estamos de regreso en el programa nuestras riquezas y parte de nuestras riquezas es nuestra cultura y nuestra cultura montuvia por eso es importante que ya presentemos a nuestro primer invitado vamos entonces a darle la bienvenida al licenciado Cristian Benítez de la Secretaría de Cultura del Pueblo Montuvio del Ecuador que nos tiene muy buenas noticias siempre pues él en mucha actividad Cristian es un amigo personal de hace muchísimos años que lo queremos mucho así que siempre es bueno reconocer a gente que está ligada a la cultura gente que trabaja con amor y con vocación como lo hace Cristian bienvenido ¿cómo le va? querida Blanquita gracias por esas hermosas palabras los sentimientos son recíprocos hacia ti una mujer entregada también a todo el Ecuador en el ámbito agropecuario cultural y pesquero así que muchísimas gracias por la invitación bien hoy tenemos un tema muy lindo hoy va a ver usted nos va a hablar sobre un evento que se va a llevar a cabo en las próximas horas coméntenos efectivamente y antes de socializar un poco la información quisiera regalarte estas pequeñas palabras la riqueza de una sociedad no solo es la riqueza monetaria sino también la calidad humana de su pueblo su cultura y tradiciones por eso hoy en nuestras riquezas compartimos con ustedes el amorfino y nuestras canciones para conquistar sus corazones con este bello amorfino quiero decirles que la asociación de amorfineros está realizando el primer festival de oralidad montuvio el primer festival de amorfino montuvio con el objetivo pues de preservar la oralidad del pueblo montuvio del Ecuador y contribuir a la revalorización de la identidad cultural de los montuvios en la región litoral de nuestro país pero más allá de eso también sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar los derechos colectivos del pueblo montuvio la identidad cultural del hombre y la mujer de la costa ecuatoriana y contribuir también de manera económica a la reactivación de los artistas y gestores culturales montuvios que debido a la pandemia y por la carencia de eventos artísticos y culturales no tenían ingresos y no había una reactivación dinámica de arte, cultura y de generación de empleo entonces este primer festival también se convierte en un generador de empleo para nuestros artistas montuvios y qué importante que nosotros podamos también ser parte de este impulso a nuestra oralidad de ser partícipes también de conocer lo que hacían nuestros abuelos cómo enamoraban nuestros abuelos a través de poemas a través de amor fino ahora la situación es bastante difícil pero es bueno que la casa de la cultura que ustedes como colectivo social estén incentivando a las personas a que retomemos esa manera de enamorarnos de conocernos de querernos de tener una sociedad más noble más rescatada de los valores positivos cuándo va a ser dónde va a ser quiénes van a intervenir algo más del detalle del evento efectivamente Blanquita gracias sí importante que resaltaste que también forma parte de esta gran iniciativa la casa de la cultura núcleo del Guayas y eso queremos agradecer de manera pública a la presidenta del directorio actual la doctora Marta Rizzo por mantener esas puertas abiertas para que en este caso particular los amorcineros los representantes del pueblo montuvio puedan realizar esta importante actividad vamos a participar varios compañeros que a lo largo de más de 40 años han venido contribuyendo al rescate de la identidad cultural de los montuvios aquí en Ecuador y a nivel internacional entre ellos está pues los montuvios del tablao liderados por los compañeros Gabriel Paredes con una amplia trayectoria de 40 años está también el centro cultural arte hispano la agrupación teatral retablillo estará también el declamador montuvio Germán Marqués estarán los compadres del parque histórico de Guayaquil los compadres y también estará el compadre Melaneo ahora lo importante que podemos resaltar aquí es que también ellos se unen a este rescate de la cultura montuvia y tendremos una presentación dinámica habrá morfinos habrá danza habrá coplas habrá oralidad pero también habrá un mensaje de sensibilización de que el público el pueblo ecuatoriano debe empezar a valorar las diversas identidades culturales que tenemos los diversos pueblos que conforman esta gran patria llamada Ecuador y entre esos pueblos pues está el más importante de la costa ecuatoriana como ves el pueblo bien ahora es verdad que nosotros tenemos que crear más espacios de la cultura me alegro ahora que esté una mujer al frente de la casa de la cultura una mujer con mucha creatividad con mucha estrategia comunicacional y obviamente que se rodee de personas que tienen experiencia en este tipo de trabajo como usted Cristian tengo que reconocerlo públicamente usted que es una de las personas que ha estado en diferentes escenarios y siempre pues ha dejado obviamente un recuerdo maravilloso de exaltar todas las acciones y todas las presentaciones artísticas cualquiera sea el nivel usted siempre está pendiente de todos los detalles también saludamos a nuestra amiga Fátima Constante que es un grupo de personas ligadas a la cultura ¿verdad? y otras más que se me escapa ahora y les pido disculpas por este este lapso ¿no? pues bueno es una noche para disfrutar en familia Cristian es un público familiar pueden ir con los niños pequeños ¿desde qué hora pueden ir? yo creo que en la situación de la Casa de la Cultura siempre hay que ir un poquito temprano ¿no? porque como justamente quería comunicarles que el evento está programado a partir de las 18 horas en el Teatro José Cardolo que es el piso 3 de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas donde podrán disfrutar de este evento como tú lo has señalado en familia y cuando hablamos de familia está el niño el adolescente el joven el papá la mamá y por qué no también los abuelitos que son los que van a poder revivir esas emociones de la oralidad montuvia porque fue parte de su generación y bueno el evento tiene un costo de 3 dólares porque recordemos que también uno de los objetivos es ayudar a reactivar el dinamismo económico del sector artístico y cultural de los montuvios en nuestro país y por eso tiene un precio simbólico de 3 dólares que contribuye pues a la reactivación laboral de nuestros artistas montuvios muchísimas gracias a Cristian Benítez vamos a dejarle ya las palabras finales de la entrevista y queremos sobre todo que nos haga nuevamente esa invitación para que toda la familia ecuatoriana ecuatorianos y no ecuatorianos que se encuentran en nuestro país que vayan a disfrutar a conocer si no lo han conocido a disfrutar a pasar en familia en este evento maravilloso adelante Cristian gracias primero agradecerles a ustedes como revista y programa online nuestras riquezas agradecerte a ti querida Blanca Chiquito por tu aporte tu contribución a estas iniciativas que contribuyen al desarrollo cultural de nuestro país queremos agradecer también a la doctora Marta Rizo y al presidente nacional del pueblo montuvio del Ecuador Manuel Gonzaga porque es gracias a estas dos autoridades que se pueden fusionar mecanismos entre el pueblo montuvio e instituciones públicas para así fortalecer proyectos e iniciativas culturales agradecer también de manera pública a Carlos Chiriboga a Gabriel Paredes a todas las agrupaciones que mencioné anteriormente que son los ejes fundamentales para que este proyecto se pueda ejecutar y bueno invitarles una vez más a nombre de la asociación de amorfineros y de todos los grupos participantes al público ecuatoriano en especial a los que vivimos en la ciudad de Guayaquil para que puedan disfrutar de este importante evento el primer festival del amorfino montuvio a realizarse el 20 de julio a las 18 horas en el Teatro José Queirolo piso 3 de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas recuerden que justamente ustedes la familia ecuatoriana es la que va a permitir que sigamos preservando contribuyendo a la revalorización y el rescate de las tradiciones culturales montuvias así que los invitamos a ser parte de esta gran iniciativa ustedes y nosotros somos el campo licenciado Cristian Benítez en el programa Nuestra Riqueza Cristian le invitamos también para que usted escuche el programa a través de CR satelital de 5 a 6 de la mañana estamos también de 5 a 6 de la tarde en redes sociales y en nuestra página web www.nuestrasriquezas.com un abrazo fraterno al cariño que siempre le he tenido que aumenta obviamente con el tiempo junto a toda la gente que ama la cultura necesitamos cultura Cristian nuestros jóvenes necesitan que hay espacios como este porque necesitamos cambiar la mentalidad de palabras que pueden ser poesía en la boca de hombres y mujeres cambiar esta realidad de palabras que por ahora en algunas canciones lo que hacen es denigrar la vida de la familia porque tanto lo denigra al hombre como a la mujer así que qué bueno felicito a Martita Riz ella como presidente de la Casa de la Cultura que abre espacios como este yo sé que muchos más espacios se van a abrir y usted también como ese ideador es impulsor de la cultura un abrazo fraterno siempre gracias un abrazo amigos vamos a hacer una pausa aquí estábamos con Cristian Benítez el licenciado Cristian Benítez Secretaría de Cultura del Pueblo Montuvio del Ecuador primer festival del amor fino Montuvio no se lo pueden perder este 20 de julio mañana 20 de julio en la Casa de la Cultura del Guayas Teatro José Martínez Queirolo se va a realizar este primer festival de amor fino con los compadres se acuerdan del Parque Histórico los Montuvios del Tablao Grupo de Teatro Retablillo Agrupación Folclónica Arte Hispano entre otros 3 dólares esto es simbólico de verdad esto es simbólico porque lo que se quiere es que vaya la familia que disfrute la familia que haya espacios sanos para que todos puedan saber un poco más de cultura disfrutar un poco más de cultura pausa y volvemos porque tenemos ya nuestro siguiente invitado listo le agradecemos también a don Luis López el ingeniero Luis López coordinador técnico de proyectos productivos Fena Prole que está pasando con el tema de la leche los asambleístas están apoyando al sector ganadero o no lo están haciendo lo sabremos al regreso de esta pausa ya volvemos beneficios y propiedades de frutas y vegetales hola que tal les saluda Jessy Picón hoy les hablaremos de las propiedades y beneficios de la naranja la naranja es una fruta ácida que procede de varios tipos de árboles frutales del género citrus como el naranjo dulce tiene una pulpa jugosa y carnosa su cáscara es de color naranja gruesa dura y rugosa según el tipo estas son las razones por las cuales debes comer esta fruta aporta minerales como el potasio magnesio fósforo y calcio la vitamina C es esencial para prevenir infecciones y para combatir de forma natural la gripe y el resfriado la naranja es una fruta exquisita y muy jugosa que en general se le emplea como postre y para hacer zumo soy Jessy Picón para nuestras riquezas Inicio de Espacio Publicitario Realiza las compras desde casa ingresando a comprasonline.agripac.com.es si no eres usuario regístrate y busca el producto que deseas adquirir selecciónelo y agrégalo al carrito de compras luego realiza el checkout y agrega tu dirección el método de envío indica si es pago con tarjeta de crédito o débito y por último confirma tu pedido recuerda que nuestros envíos son gratuitos y nuestras entregas son totalmente seguras en Agripac es fácil comprar el cuidado del planeta es un compromiso de todos si realizamos acciones diarias podemos aportar a la conservación de la tierra APSA te recuerda aplicar el triple lavado a todos los envases de agroquímicos una vez terminado el producto llene de agua hasta un cuarto de la capacidad de envase cierrelo bien y agite durante 30 segundos luego vierte el contenido en la bomba de fumigación o equipo pulverizador repite esta acción tres veces y luego perfore el envase para evitar su reutilización APSA tiene un programa de recolección de envases que garantiza el buen manejo de desechos todos queremos una tierra fértil y productiva apliquemos buenas prácticas agrícolas APSA asociación de la industria de protección de cultivos y salud animal la asociación de ganaderos de litoral y galáfagos te invita a visitar su almacén agropecuario multimarcas con una línea completa de productos veterinarios de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional con asesoría especializada accesorios ecuestres hípica polo vaquería productos de emprendedores consultorio veterinario y mucho más grandes descuentos crédito directo todo lo que usted busca en un solo almacén Ciudadela Lafae manzana 38 solar 9 atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas almacén agropecuario multimarcas de la asociación de ganaderos de litoral y galáfagos te esperamos Sandra Mercado terapeuta con más de 25 años de experiencia especializada en biomagnetismo con su equipo de trabajo atiende en su consultorio médico masajes biomagnetismo reflexología esencia floral desintoxicación iónica examen de resonancia magnética quantum baño de vapor cronometría aromaterapia desestrésate desintoxícate y llénate de energía síguela en sus redes sociales en instagram arroba sandra mercado z facebook consultorio médico sandra mercado fin de espacio publicitar bien estamos con el ingeniero ya luis lópez coordinador técnico de proyectos productivos fenaprole la federación nacional de productores de leche del ecuador gracias por su tiempo por ese trabajo por esa lucha incansable para mejorar siempre la calidad de vida de nuestros ganaderos y para que se respete todo el trabajo que se hace desde diferentes espacios ¿cómo avanza la ley de fomento a la producción de la leche? buenas tardes bienvenido un abrazo fraterno buenas tardes estimada Blanquita un saludo a todos quienes estamos pendientes de su programa a nivel nacional primero debo empezar agradeciendo estimada Blanquita el gran apoyo que hemos tenido que tengo y empezando por usted Blanquita para que todo el sector agroproductivo haya llegado a tener esa imagen y ese impacto que hemos logrado a través ya de la ley de fomento de la producción de la leche hemos tenido el apoyo de la asamblea en primera instancia con 107 votos en segunda instancia con 103 votos y ahora pues ya pasa a registrarse en el ya pasó por la ley porque no hemos tenido ninguna observación por parte del ejecutivo es decir consideró que la ley estaba bien elaborada y bien estructurada entonces Blanquita hoy es el momento de comenzar y estamos trabajando ya para la elaboración del reglamento interno de la ley que es una parte muy importante en donde prácticamente se pone todas las reglas del juego que se tiene que aplicar a través de la ley orgánica de la producción de la leche una ley importantísima estimada Blanquita usted sabe que desde para producir leche significa que la vaquita tiene que pasar tres años y medio entonces es un trabajo que aparentemente claro uno dice un litro de leche y así de simple pero no es tan así la cosa desde que es una ternerita desde que es una ternerita bebé hasta cuando pasa el proceso y empieza a dar leche pasan tres años y medio y con el riesgo de que si no se ha manejado bien la genética si no se la ha cuidado bien si no se la ha mineralizado bien si no ha habido un manejo apropiado por supuesto después del primer parto lo he esperado un promedio de 12-15 litros pero no siempre pasa eso a veces pasa que son 8 litros 10 litros entonces ahí es donde comienza una segunda etapa de un trabajo mucho más todavía más dedicado para poder recuperar esta inversión por eso es que la ley es muy fundamental para que en este caso hayamos logrado primeramente visibilizar este trabajo como le digo tan duro a largo plazo porque no es una ley que solamente fue creada para proteger por 8 días no 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 mi estimada Blanquita como usted sabe esta es una ley que vamos dejando a las nuevas generaciones porque estamos preocupados de que la nueva generación los chicos de ahora no quieren dedicarse al sector agropecuario y es una preocupación enorme por eso es que con la ley ahora ya primero se norma a toda a todo el proceso de la cadena se le reconoce al productor ya por la ley el 52.4% del precio de indexación del valor del litro de venta público de la leche UHT en funda de más comercialización eso dice la norma 394 y ahora es ley entonces es importante que ya los productores sepan que por fin ahora el precio del litro de venta actual esté en 95 centavos es decir el productor ya en la mayoría hemos logrado de que se esté pagando los 50 centavos hemos tenido y estamos trabajando mire como es como es la vida no ahora ya obviamente ha pasado tres ministros de agricultura y con el actual pues definitivamente estamos sincronizándonos estamos apoyados ya con la ley trabajando en este tema e inmediatamente ya hemos iniciado algunos otros trabajos conjuntos en equipo ya con el con el en este caso con el ministerio de agricultura porque una ley creada que no se aplica no habría razón de laborarle entonces aquí viene una responsabilidad enorme tanto de productores y parte de la cadena industriales inclusive hasta el consumidor que como usted ve hay un gran marketing voy a tomar el caso de gaseosas que invierten en un marketing enorme para mantener y subir el consumo de gaseosas estamos enmarcados en hacer lo mismo con este marketing para que el consumidor mire y valore al productor y de igual manera de parte del productor y de los miembros de la cadena se mire y se valore al consumidor quien es el que a final del día paga por un litro de calidad y eso es importante porque la ley permite eso y además involucra a consejos provinciales a gas municipales juntas parroquiales o sea aquí nos hemos ido integrando todo y consideramos que es la primera vez después del trabajo muy grande realizado en favor del sector agropecuario por allá por los años 60 por el en aquel tiempo presidente de la república Galo Plaza hoy se está retomando nuevamente ya el sector productor ya de una forma más dedicada y eso ha involucrado también un sacrificio por parte de quienes estamos en la dirigencia porque esto es con con plata tiempo y persona mi estimada Blanquita por el bienestar de todos los productores a nivel nacional miren qué importante es que de pronto uno tenga la paciencia el tiempo y sobre todo la dedicación para poder llegar a estos niveles que estamos llegando ahora y no solamente usted sino todo un equipo de personas hablaba el día de ayer con la señora Jenny de Quirola y le decía que ya se inicia también la primera fase de vacunación contra la fiebre aptosa que somos un país libre gracias a Dios de aptosa con vacunación y esto todos estos procesos suman para que haya una excelente calidad de ganado en el Ecuador pero si el ganadero si el agricultor está trabajando desde su escenario y en el momento ya de ponerle valor al trabajo a través de la venta de la leche a través de la venta de los productos si en el momento de llevarlo al comercio no tenemos un precio que represente el esfuerzo diario entonces los jóvenes van a darse cuenta de que bueno aquí no hay futuro por eso es importante lo que usted dice que hay que incentivar al joven que hay que hacer una campaña de concienciación sobre el trabajo no solamente del consumo de leche sino del trabajo que representa tener un vaso de leche en su mesa de qué está detrás de un vaso de leche ¿verdad? un poco también jugar al marketing ¿no? a saber que de qué forma se está como usted decía de qué forma se vende a la cola no le digamos el nombre también presenta una historia atrás de eso ¿no? que la familia se une que la familia recuerda etcétera todo vale cuando nosotros necesitamos posicionar un producto que es la representación del trabajo honesto del trabajo diario de la familia ecuatoriana agricultora ganadera yo comulgo con lo que usted dice hay que hacer visualización de la realidad de nuestros agricultores de nuestros ganaderos para así poder llevar esta idea a nuestros ecuatorianos hay que consumir leche tenemos la mejor leche tenemos el mejor ganado diferentes razas se está mejorando la calidad se los está tecnificando pero si no tenemos la respuesta del consumidor tampoco podemos seguir avanzando así que es necesario que tengamos esa respuesta como estrategia ¿qué más ustedes están pensando? ¿qué más ustedes están en qué más se está trabajando? Blanquita muy muy buena su pregunta porque se acordará en algún momento conversábamos con usted y decíamos a ver el futuro de un país se va labrando a partir de las nuevas generaciones por lo tanto la educación juega un rol sumamente importante porque tenemos que con ellos empezar a trabajar y mire la campaña que hemos hecho Blanquita yo siempre le diré un Dios de pague a usted su enorme apoyo porque recordará que nosotros habíamos visibilizado ¿cómo es posible que un país como el nuestro tenga 30% de desnutrición infantil una desnutrición crónica infantil y un 40% de desnutrición a nivel de los chicos de la zona rural o sea era un caso para no entender pero hoy por hoy mire como todo este trabajo en conjunto se ha ido dando y es que ahora ya por fin el gobierno también ha entendido vea aunque suena suena un poco conflictivo por así decirlo pero mire el reclamo con justo derecho hecho por nuestros campesinos nuestros indígenas para que se visibilice al sector productor campesino está dando sus primeros resultados y es importante que por fin se ve al problema de la desnutrición infantil como un problema bastante serio en este país y es que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para que los chicos desde pequeñitos comiencen a identificar a identificarse con el campo con la naturaleza y saber que de ahí viene un alimento sumamente importante para el desarrollo de su capacidad intelectual hemos visto en la televisión como ahora sí se han preocupado yo digo siempre gracias a todos los medios de comunicación todos mi estimada Blanquita hoy se han preocupado de la desnutrición infantil mirar como chicos campesinos de tamaño cuando les hacen la valoración imagínense de chicos de dos años con siete centímetros menos en tamaño y con su desarrollo de su capacidad cerebral inclusive en el tamaño de su cerebro también reducido eso es algo imperdonable pero por fin vamos a comenzar ahora sí nosotros la segunda etapa es entrar en el tema de educación porque ahí juega la educación un rol muy importante por alguna razón del destino nuestros chicos de ahora no sé si se han dado cuenta mi estimada Blanquita los hombros de ahora hay que no les guste el plátano que no les gusta la papaya que no les gusta esto y hay que no les gusta a ver a ver eso es porque desde pequeñitos no se les instruyó y se les valoró indicando que tienen que aprender a alimentarse primer alimentarse exactamente y luego valorar el trabajo de quienes realmente estamos en el campo y ahorita no avance a llegar a la ciudad para poder renazarme pero estoy en el campo hemos tenido que ubicar una zona porque los que estamos en el campo estamos desde las 3 de la mañana mi estimada Blanquita y no paramos estamos al pie del cañón ese trabajo tiene que ser valorado para que llegue un litro de leche a su refrigerador porque ese es otro de los objetivos que nosotros hicimos la leche no solamente está en el refrigerador la leche para que llegue allá ha tenido que pasar un largo proceso proceso de crianza como usted lo decía de buscar genética de mejorar en procesos estamos trabajando ya en el proceso de las buenas prácticas agropecuarias estamos trabajando ya con el ministro en mesas técnicas que era lo que siempre veníamos pidiendo desde el primer día que está este gobierno trabajemos en mesas técnicas ya lo habíamos trabajado con el gobierno anterior y había que continuar ya había hecho un trabajo ya un trabajo teníamos de base y había que recuperar y hoy lo estamos haciendo se acuerda que habíamos perdido la fase de vacunación que bueno empezamos desde ayer hubo el lanzamiento en la zona de Cayambe el lanzamiento de la fase de vacunación de la fibra actosa porque no podemos descuidar eso es importantísimo y luego ya estamos hablando de ahora de inclusive buscar la certificación de las fincas de todas las fincas productivas ganaderas con el propósito de tener la leche grass feed green esta leche que significa obtenida solamente de hierba a través del ganado eso es eso es una garantía que y el lujo que puede darse el Ecuador que puede podemos darnos pero hay que hacer un buen trabajo y como viene ese trabajo estimada Blanquita a través de la educación entonces tenemos que trabajar con el ministerio de educación tanto en el tema de la del programa de alimentación escolar que por fin ahora con la ley pasa a ser ya prácticamente puesta por los productores mire lo que es la ley como haber trabajado una ley ahora si los productores entramos en esta etapa y no decimos productores vamos cada uno por su lado no 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 al contrario ahora ya estamos trabajando enlazados con los industriales porque esto es un equipo esto es un trabajo en equipo para lograr el efecto deseado y no solamente que sea por esta vez lo que queremos es ya con la ley dejar fomentado porque estamos trabajando para establecer el fondo ganadero recordar que algún rato hablamos del fondo ganadero un fondo ganadero que sirva para apoyar tecnología técnica tecnología las tesis de los chicos que estudian y agronomía que estudian veterinaria que están estudiando las tecnologías dedicadas al sector ganadero porque muchas veces los chicos se ven limitados en hacer la tesis porque no hay quien los auspicie entonces ahí viene este fondo ganadero para hacer tecnología nuestra ecuatoriana propia nuestra entrar en las campañas de concientización de marketing para subir el consumo de leche a nivel nacional y a partir de ahí conjuntamente con el ministerio de educación que estamos en ese proceso que ellos establezcan ya los parámetros vamos a entrar directamente estamos ya pidiendo una reunión con la ministra de educación para que se ponga en el pensum de estudios de todas las escuelas y los colegios una parte empezando por el tema medioambiental empezando y continuando por el tema alimentario de seguridad alimentaria y continuando con el tema de nutrición infantil para que los chicos ya valoren lo que está pasando y se visibilice se garantice se vea el trabajo en equipo porque nuestro país Blanquita tiene vocación agropecuaria y eso es que nunca nos hemos de cansar de insistir eso es lo que somos eso es lo que sabemos hacer eso es lo que debemos hacer Sí, definitivamente Ingeniero Luis López con nosotros estamos hablando sobre temas importantes con el tema de la leche mire que importante que nosotros podamos hablar abiertamente de las necesidades de los sectores en el agro la agricultura la ganadería y es importante también que haya estrategias que haya sugerencias que haya opiniones para de ese modo poder ver qué es lo más viable pero la educación es la base es la base y la educación no necesariamente empieza en la escuela señores la educación comienza en casa cuando el padre enseña a los niños a que tienen que recoger la pepa verde de la madura y que de allí salen los caramelos los cuadernos yo no sé si le conté en algún momento pero yo tuve un padre que fue agricultor 100% cafetalero y ganadero también y yo me acuerdo cuando recién estaba entrando a clases él me decía a ver tenía recogedores de café y me decía venga siéntese acá mijita de aquí salen los caramelos se coge la pepita verde de la pepita roja y entonces al final ya sale el caramelo y yo recogía y al final estaba mi caramelo entonces en algún momento me dijo no ya no es el caramelo allí es ahora simbólico de aquí yo vendo el café verdad lo llevan a exportación etcétera y ese dinero que a mí me pagan sirve para su alimentación sirve para su cuaderno o sea que los padres sumerjan a sus hijos en las actividades agrícolas en las actividades ganaderas y que si es bien cierto si tienen dinero mándenlo a estudiar a Estados Unidos a Japón a la China pero que cuando regresen de vacaciones sepan de qué forma se está haciendo el dinero que no solamente lo reciben por el banco sino que lo reciben porque los padres y las personas que trabajan con los padres están laborando todos los días están formando ese valor monetario que los está haciendo ingenieros, secretarios lo que sea pero yo pienso que espero equivocarme pero algunos padres que han tenido la posibilidad de tener un poco más de dinero mandan a sus hijos pero no con esa inyección del amor hacia el campo hacia el agro o sea está bien los padres trabajan para que sus hijos tengan un mejor futuro pero claro háganlo ingeniero agrónomo háganlo investigadores háganlo científicos para que regresen otra vez decía un ex ministro me acuerdo creo que era no estoy segura Javier Lazo ¿verdad? vayan vayan al mundo pero regresen al campo preparados tecnificados para que fortalezcan estos sectores productivos de nuestro país vamos a dejarles las palabras finales amigos de nuestras riquezas el día de hoy estamos con el ingeniero Luis López hoy estamos hablando sobre cómo avanza el tema de la ley ¿verdad? por aquí tenía un detalle que le iba a preguntar no quiero que se me pierda el detalle pero bueno si no en otra entrevista no hay ningún problema les quería primero agradecer a usted ¿no? y a todos quienes están trabajando para que esta ley sea posible cómo va a ser entendible que nuestro país haya desnutrición cuando hay una alta calidad de leche cómo es posible que nuestro país haya desnutrición cuando tenemos una gran variedad de cereales de frutos de vegetales algo está fallando entonces trabajemos en esas fallas ya basta de culpar al gobierno ya basta de culpar nosotros tenemos que hacer nuestro propio aporte al cambio que queremos observar con nosotros con nuestros hijos con nuestra familia les dejamos las palabras finales de Luis finales de la semana Blanquita sus palabras son correctas muy correctas porque justamente estamos trabajando en esta etapa ya en donde en esta semana ya nos hemos hemos creado cinco mesas de trabajo para establecer ya una hoja de ruta con el ministerio de agricultura conjuntamente con industriales con productores y con miembros de la cadena de la leche importantísima por supuesto porque ahí estamos topando temas importantes por ejemplo el tema económico para el tema de créditos con tasa preferencial con características especiales para un crecimiento a través de proyectos establecidos segunda otra de las de las partes fundamentales es el tema de cooperativismo porque aquí necesitamos caminar en un nuevo sistema son los nuevos modelos de negocios nuevos modelos de estructuración de trabajos con la nueva generación con nuevas capacitaciones con nuevas habilidades que tienen los chicos para hacer del sector agropecuario las nuevas empresas rurales los nuevos modelos de negocios también aprovechamos y aquí hay un compromiso también del gobierno que está entregando ahora sí los kits justamente para las capacitaciones en técnicas de inseminación para que y el gobierno entrega todos los kits para inseminar son caros el tanque de nitrógeno lo mismo para está apoyando y apoyando allá mire lo que hemos logrado es el apoyo por parte del gobierno el 50% para los equipos y maquinarias no solamente transportización sino todos los equipos y maquinarias que cuesten el 50% pone el gobierno y el 50% pone el productor entonces mire todas estas fases y las fases de capacitación para emitir el certificado para tener lo que habíamos comentado un rato la cédula de productor esta cédula que permita al productor ser beneficiario de todas las ventajas y los beneficios que por supuesto la gente del campo sí necesitamos entonces mire lo que es esto y además de esto ya los centros de acopio que hoy juegan un rol importante a nivel nacional para mantener la calidad de la leche que sacamos los productores desde las vacas después de haber sacrificado tanto tiempo tantos años y haber tenido una leche de calidad tiene que entrar a un centro de acopio en el menor tiempo posible para mantener la calidad y para que con esa calidad vaya la industria la industria entregue un buen producto al consumidor final y el consumidor final hoy sí debe sentirse garantizado que la leche le está llegando de muy buena calidad garantizada por los productores ecuatorianos por eso convoco a todos los ecuatorianos a que empecemos a regresar a mirar los ojos al campo y a consumir nuestros productos nosotros somos productores y consumidores estimada Blanquita y estamos haciendo también un poco de conciencia a nuestros productores lecheros para que ¿por qué no comer bananas? ¿por qué no comer piñas? ¿por qué no comer mangos? ¿por qué no comer todos los productos que vienen de la costa? y asimismo en la parte costa consumir los productos que van de la sierra así funcionó y evolucionó nuestro país por alguna razón del destino nos habíamos desfasado pero creo que este es el momento a través justamente de ustedes de los medios de comunicación Blanquita que juega un rol sumamente importante y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir informando lo que vamos haciendo planteamos al ministerio que el bono nuevo bono de apoyo que está dando el gobierno sea la mitad en efectivo y la mitad en producto que es lo lógico para que el que necesita sí haga sus gastos pero también mover este otro sector que se me está quedando un poco que es el sector productivo porque ahí podemos tranquilamente entrar con la gente que está produciendo frutas deshidratadas como usted decía deshidratadas de hojuelas que tranquilamente pueden reemplazar a los cómplexes que mezclado con yogur sería una excelente alimentación para todos los niños en la zona rural en las zonas de la ciudad y en las zonas periféricas y por qué no exportar estimada Blanquita Dios le pague un saludo para todos un mil gracias y siempre estaremos informando y contamos con ustedes para el avance de este país juntos le sacamos al Ecuador adelante un abrazo una linda tarde gracias al ingeniero Luis López coordinador técnico de proyectos productivos FENAPRO la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador hoy preguntándole cómo avanza la ley de fomento a la producción de la leche y le tengo un dato adicional hoy una de las personas que estamos en contacto justamente por estos temas de agricultura y ganadería y pesca nos dice que todo mundo se ha puesto en el tema del subsidio también que subió la uria etcétera y están preocupados y tienen razón de estar a pesar de que hay alternativas también muy orgánicas que no se las promocionan mucho pero que nosotros también vamos a darle espacio a ellos pero ninguna pero nadie habla o nadie está más pendiente y vamos a hacerlo nosotros por los tratados de libre comercio los tratados de libre comercio deben de ser bien negociados señores porque no serlo podría exterminar algunos cultivos o algunos sectores productivos eso nos dijo un gran amigo de nuestras riquezas por ejemplo si se entrega todo el maíz de qué van a vivir los maiceros o el arroz de qué van a vivir los arroceros así que hay que estar pendientes también de los tratados de libre comercio y vamos a entrevistar a las autoridades a ver qué nos dicen y también a quienes son directamente involucrados en estos temas un abrazo para usted siempre bendiciones y cuando haya ideas así como estas que nos dijo nuestro gran amigo no sé si lo puedo nombrar después le preguntaré por ahora no lo puedo nombrar porque no tengo su permiso pero cuando hay ideas cuando haya algún tipo de retroalimentación con mucho gusto todos los días se aprende yo todos los días le agradezco por ejemplo a usted don Luis porque nos enseña también con esa persistencia le agradezco por ejemplo al presidente de la raza de ganadón de Lore que siempre está pendiente al gerente de la asociación de ganaderos litoral y galápagos también a los de Holsen que a propósito tendrán su feria dentro de dos semanas estarán también en feria este fin de semana en Santo Domingo la señora Jenny de Quirola que siempre también está retroalimentando con sus conocimientos este mundo este aprendizaje continuo así tengamos dos años cien años o los años que tengamos estamos en este mundo para aprender y gracias por lo que usted nos enseña don Luis muchísimas gracias también por su tiempo y por el espacio que le da a nuestras riquezas ingeniero Luis López un gusto un abrazo y hay que tomar arroz con leche hay que recuperar el arroz con leche definitivamente ese es un as bajo la manga que la tenemos ya mismo ya mismo hablamos de ese tema Blanquita más adelante por favor aquí estamos hoy día justo estuve en la presentación de cuatro productos nuevos de cacao del grupo Graniche por aquí tenemos y hay que comprar el producto fue la presentación pero hay que comprar el producto de Graniche mire ellos eran ellos siembran cacao el papá y la mamá sembraban cacao y la hija que ya se casó le dijo bueno ¿qué hacemos con tanto cacao? no hay un buen precio hagamos un valor agregado Graniche es una marca ya reconocida y muy solicitada en Estados Unidos tienen ya seis años en el mercado fuimos los primeros medios de comunicación que le dimos espacio a ellos así que hoy fuimos el único medio que estuvo en el lanzamiento porque ellos querían darnos la primicia así que el día de mañana usted no se pierda el programa don Luis porque vamos a presentarle lo que es Graniche miren esta combinación por acá estuvimos con el ají chocolate con ají ¿usted se imagina alguna vez? nunca nunca me hubiera imaginado aquí está Blanquita Blanquita un favor póngale mi contacto con la persona que está haciendo el chocolate es espectacular lo que están haciendo porque tenemos un contacto y estamos mandando estos productos muestras a España para comenzar a establecer un contacto directo para exportación con todos estos productos hay un área orgánica que lo estamos haciendo eso es por otra línea que lo estamos manejando hágamelo llegar por favor muchas gracias con muchísimo gusto don Luis un abrazo grande para usted siempre le quedo agradecida del espacio y del tiempo que nos da un abrazo un abrazo una linda tarde un abrazo para todos bendiciones bendiciones también a nuestros oyentes de Radio CR Satellital y también a nuestros seguidores de Nuestras Riquezas vamos a un espacio de publicidad y estaremos de regreso de inmediato inicio de espacio publicitario realiza las compras desde casa ingresando a comprasonline.agripac.com.es si no eres usuario regístrate y busca el producto que deseas adquirir selecciónalo y agrégalo al carrito de compras luego realiza el checkout y agrega tu dirección el método de envío indica si es pago con tarjeta de crédito o débito y por último confirma tu pedido recuerda que nuestros envíos son gratuitos y nuestras entregas son totalmente seguras en Agripac es fácil comprar el cuidado del planeta es un compromiso de todos si realizamos acciones diarias podemos aportar a la conservación de la tierra APSA te recuerda aplicar el triple lavado a todos los envases de agroquímicos una vez terminado el producto llene de agua hasta un cuarto de la capacidad de envase cierrelo bien y agite durante 30 segundos luego vierte el contenido en la bomba de fumigación o equipo pulverizador repite esta acción tres veces y luego perfore el envase para evitar su reutilización APSA tiene un programa de recolección de envases que garantiza el buen manejo de desechos todos queremos una tierra fértil y productiva apliquemos buenas prácticas agrícolas APSA asociación de la industria de protección de cultivos y salud animal la asociación de ganaderos de litoral y galápagos te invita a visitar su almacén agropecuario multimarcas con una línea completa de productos veterinarios de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional con asesoría especializada accesorios secuestres hípica polo vaquería productos de emprendedores consultorio veterinario y mucho más grandes descuentos crédito directo todo lo que usted busca en un solo almacén Ciudadela Lafae manzana 38 solar 9 atención de lunes a viernes de 8 a 17 horas almacén agropecuario multimarcas de la asociación de ganaderos de litoral y galápagos te esperamos Sandra Mercado terapeuta con más de 25 años de experiencia especializada en biomagnetismo con su equipo de trabajo atiende en su consultorio médico masajes biomagnetismo reflexología esencia floral desintoxicación iónica examen de resonancia magnética quantum baño de vapor cronometría aromaterapia desestrésate desintoxícate y llénate de energía síguela en sus redes sociales en instagram arroba sandra mercado z facebook consultorio médico sandra mercado fin de espacio publicitario bien estamos de regreso en el programa nuestras riquezas y queremos decirles a ustedes gracias por la sintonía estamos de 5 a 6 de la mañana a través de radio cr satelital en 560 amplitud modulada y estamos también en redes sociales y en página web de nuestras riquezas adiós gracias aprendiendo todos los días y compartiendo con ustedes las noticias vamos inmediato al ámbito nacional en Quito la explanada del parque metropolitano en el norte de la ciudad será escenario del primer festival de emprendimientos esmeraldeños un evento gratuito que en su primera edición buscará dar a conocer los atributos de la provincia verde y se expondrá una oferta variada en los segmentos de emprendimientos turismo gastronomía y cultura durante los días 29 30 31 de julio del 2022 avanzamos ahora hasta cuenca el día de ayer le hicimos una primera entrega de cuenca hoy tenemos otra parte de cuenca un prestig promocional dirigido a periodistas de la costa y organizado por la cámara de turismo de la provincia de la azua y la asociación hotelera y alianza microbuses con el apoyo de la dirección zonal 6 del ministerio de turismo permitió promocionar varios atractivos turísticos de la provincia azuaya vamos a ver el video de las autoridades la cámara de turismo de la azua y les invitamos a que visiten cuenca y les esperamos con nuestros servicios de calidad de primera y con nuestros atractivos turísticos soy patricio picón soy presidente de la alianza de transporte interprovincial en microbuses ofrecemos un servicio seguro cómodo desde guayaquil a cuenca y cuenca guayaquil con unidades modernas y con un servicio directo mi nombre es María Rosa Aguirre directora zonal 6 del ministerio de turismo el país espera por ti date una vuelta por ecuador date una vuelta por cuenca mi nombre es José Luis Correa presidente de la acción hotelera de la azua y hago una invitación a todo el país que se hospeden en nuestros hoteles de la acción hotelera de la azua y contamos con todas las medidas de bioseguridad y los esperamos con los brazos abiertos bien la transportación del grupo de periodistas estuvo a cargo de alianza microbuses con sede en guayaquil en la garzota único transporte autorizado para viajes hacia y desde de cuenca el vicepresidente de la cámara de turismo de azua y gerente de la empresa de transporte turístico alianza el ingeniero patricio cherrez nos da detalle de este servicio ejecutivo corte ejecutiva entre las ciudades de guayaquil cuenca cuenca guayaquil somos una empresa conformada por por tres es una asociación de tres empresas que para poder brindar el servicio en microbuses entre las dos ciudades nuestro horario de detención es de cuatro de la mañana cada hora hasta las diez de la noche en guayaquil estamos ubicados en la ciudad de la garzota avenida miguel gijón cerca del aeropuerto y el terminal terrestre bien vamos el día de mañana a tener otra entrega sobre esta este fan trip que tuvimos y que pues obviamente destaca algunas de las bellezas que tiene cuenca vamos a otra nota en playas George Cibera un pescador que recuerda que a finales de los ochenta cuando las faenas de pesca eran más tranquilas no había tanta inseguridad y el mar era más limpio esta clase de basura no nos deja trabajar y nos daña las herramientas se enreda en las redes y a veces en las hélices del motor comenta Vera quien es presidente de la cooperativa hijos del mar del cantón general Villamil Playas la basura está ocasionando disminución en el número de peces ya que las especies se alejan de los sitios de pesca además muchos mueren al comer los residuos vamos con otro tema en este momento mucha atención vamos con el tema de a ver aquí tenemos listo cómo fortalecer el comercio exterior con productos de café pues café Minerva llega ahora a la embajada de Estados Unidos donde estarán exhibidos y se obsequiarán las visitas diplomáticas de la embajada y bomba y bomba y tras un estudio realizado que evidenció que café Minerva es una marca emblemática del país la empresa procedió a realizar un primer envío que incluye Minerva Clásico Minerva Especial Minerva Reserva y Minerva Amazonas pasamos ahora al tema de ahí está Ivonne Baki justamente promocionando impulsando este tema de café Minerva y en Pastaza el gobierno provincial celebró a Veracruz con una inversión de 2 millones 500 mil dólares entre obras civiles productivas y proyectos ambientales que son las principales y destacables actividades que se ejecuta en esta parroquia en su intervención el prefecto Jaime Guevara saludó a los hombres y mujeres que impulsan a diario esta tierra de arte y cultura asimismo destacó la inversión realizada y de la misma manera ratificó el compromiso de apoyo y trabajo en favor de la localidad esto en el gobierno provincial que celebró a Veracruz Veracruz vamos ahora con otra nota cada 18 de julio en Ecuador se conmemora la creación del sistema nacional de áreas protegidas principal mecanismo de conservación del país este año para compartir con la ciudadanía la importancia del SNAP y la gestión que se realiza en los 70 espacios naturales que le integran se organizó una casa abierta en la plataforma financiera de la ciudad de Quito donde más de 1500 personas visitaron 26 stands de áreas protegidas de costa sierra y amazonía y también bioemprendimientos llegamos a la nota máxima también de nuestras riquezas y el día de hoy amigos asumimos en la inauguración en el lanzamiento de cuatro nuevos productos de graniche por aquí tenemos graniche este es con ají y coco graniche de ají y coco y por aquí teníamos también el otro chocolate el otro chocolate que es bueno el otro también es de maracuyá que es uno de los deliciosos productos de graniche vamos de inmediato a observar parte de lo que fue la presentación de los nuevos productos de graniche que tiene ya seis años en el mercado y tiene mirada internacional granizo para quien pido un fuerte aplauso primero agradezco agradezco a Dios por cada día que nos ha dado atravesando esta barrera que nos ha afectado a todos creo que también gracias por el espacio que nos brindó nos ha brindado para demostrar nuestros productos también quiero agradecer también a mi suegro a mi suegra a Angie que nos ha sido nuestro acompañamiento desde principio a fin a nuestros aliados estratégicos Genesis Diana que han sido que nos vamos a hacer una lista estratégica también Comercio Exterior que nos nos ha dado esa apertura para poder tratar de llegar a nuestros productos a nivel internacional hemos cada paso que hemos dado a nuestros productos hemos tratado de que una investigación porque cada producto se lo lleva de manera profesional tratando de hacer un producto que pegue que llegue por eso hemos hecho el 70 56 siempre con la línea de que es legal no usamos lactosa una línea natural un chocolate totalmente para de manera de salud más no como una golosina como se me dio a todos nuestros clientes sin más preámbulos hemos hecho cuatro productos nuevos que vamos a lanzar el día de hoy que tenemos primero chocolates con arándanos segundo con Ariana un chocolate con ají y coco chocolate con naranja chocolate con maracoyal también recalco que son con productos naturales no son con saborizantes todo netamente con una fruta directa es duro es hacer tratar que el producto entre el chocolate entonces aquí está nuestra línea de chocolate completamente y ahora actualmente tenemos 12 productos para el consumo de todos nuestros nuestros clientes muchas gracias muchas gracias bien aquí tenemos queremos saludar a marianita a su esposo porque realmente ha sido una familia que ha tenido el ejemplo de sus padres verdad y que han pensado en que si es posible realizarse los sueños han soñado y ahora están viendo estos sueños hechos realidad mañana vamos a tener un especial del producto de graniche yo lo estoy probando ahora está delicioso estoy probando ahora el de maracuyá que es uno de mis favoritos de graniche nada más estamos finalizando la programación el día de hoy qué bueno tener realmente la posibilidad de trabajar en algo que nos gusta queremos agradecer a todo el equipo de nuestras riquezas que de una u otra manera aportan también directamente para que este programa sea una realidad Dios bendiga a cada una de sus familias a nuestros oyentes de Radio CR satelital a nuestros seguidores de nuestras riquezas recordarles también que tenemos una página www.nuestrasriquezas.com vamos con el gallito fino ya cerramos en la parte final de nuestro programa por el día de hoy pasen bien bendiciones para huir de mi vana gloria quisiera ser sepultado y así arrancar de mi memoria el caso que me ha pasado chale compadre hermoso cielo estrellado pensando en ti me dormí soñé que estaba a tu lado y tú estabas junto a mí el trabajo es provechoso pero a veces me da pena cuando escucho los rumores que se atrasa la quincena chale compadre le saludo al compadre gallito fino el rey del amor fino que disfruten estos versos pues necesito un profesor en el estudio entendido que me haga conocer las palabras que tiene sentido chale compadre mañana me voy a pascual y pasado me voy a vince porque yo me quiero casar con una niña de quince tengo listos mis padrinos y también los abogados y ya conocí los caminos para andar enamorado chale compadre todas las noches me tienes como gato así marrón sentadito en tu escalera esperando tu razón échale compadre qué tan grande es la victoria que en mi pecho está teniendo que no puedo seguir durmiendo ni borrarte de mi memoria échale compadre bueno pues espero que les hayan gustado los amor finos de hoy pues se despide usted el compadre gallito fino ahí nos estamos agüitando pues hasta la huerta producciones blanca chiquito presentó nuestras riquezas una panorámica agraria del ecuador y el mundo nuestras riquezas y tú has soñado y lo tienes junto a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti